Ahora en vez de cargar una arma, cargo un cuaerno en cual puedo anotar lo que yo no conozca para orientar a las demás personas. Que en Cali nos inspire la cultura ciudadana, la paz y la reconciliación. Que una oportunidad no solo transforme la vida de una persona, sino que cambie todo su entorno. Que devuelva la confianza en su hogar, en su barrio, en su ciudad. Esto es lo que se ha logrado gracias al programa de gestores de cultura ciudadana para la paz de la Alcaldía de Santiago de Cali. Enseñarnos a dar la mano, saludar, hacer la fila, ayudar al que lo necesita. Esas pequeñas acciones son las que hacen la diferencia. Y es parte del rol de los más de 500 gestores de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Un gestor de cultura ciudadana para la paz es aquella persona que concientiza a los caleños a que tengamos sentido de pertenencia con nuestra ciudad. Y a que queramos más la ciudad, que tengamos más cultura desde nuestra casa para la comunidad. Ellos son jóvenes y adultos, hombres y mujeres, víctimas de la violencia, que se han desmovilizado de grupos armados ilegales, están en condiciones de alto riesgo o inmiscuidos en contextos vulnerables. Pero todos tienen algo en común. Recibieron una oportunidad de vida, con la cual están contribuyendo al progreso de la ciudad. Los vemos en distintos espacios de Cali, con acciones pedagógicas, culturales y artísticas. A diario nos recuerdan el valor de cuidar nuestro territorio, el espacio público, nuestros íconos y todo lo que nos representa como caleños. El mundo ya nos ve con otros ojos. El apoyo de la OIM y diferentes aliados fortalece esta apuesta por la vida, la paz, la cultura ciudadana y la reconciliación. Me veo más adelante como una persona de bien, porque ya trabajo por lo mío. Me gustaría más adelante, por medio de este proyecto, seguir estudiando para capacitarme más, para poder ayudar más a la gente. No ayudarme a mí mismo, sino también ayudar a otros jóvenes que realmente necesitan de este proyecto. Como ellos, todos podemos contribuir para que nuestra Cali siga siendo ejemplar. Seamos todos gestores del progreso. Cali progresa contigo. Alcaldía de Santiago de Cali.